Y esto va, para mi linda gente, de mi norte querido, le canta, maricense, lindas melodías. Baila, rosa, eso, eso. Ya llegó la alegría, ya llegó la diversión, ya llegó la alegría, ya llegó la diversión. A nuestros corazones, con la melodía de Maricense, a nuestros corazones, con la melodía de Maricense, sin sus invitados. Deja atrás tus penas y confía en el Señor, deja atrás tus penas y confía en el Señor. Él te da alegría, él te da la paz y todo tu amor. Él te da alegría, él te da la paz y todo tu amor. En esta melodía. Deja atrás tus penas, ven a bailar con Maricense y sus invitados. Ya llegó la alegría, ya llegó la diversión. Ya llegó la alegría, ya llegó la diversión, a nuestros corazones, con la melodía de Maricense, a nuestros corazones, con la melodía de Maricense. Deja atrás tus penas, ven a bailar con Maricense, a nuestros corazones, con la melodía de Maricense, a nuestros corazones, con la melodía de Maricense. Deja atrás tus penas, ven a bailar con Maricense. Deja atrás tus penas, ven a bailar con Maricense, a nuestros corazones, con la melodía de Maricense. En Chiquarraño, Perú